¡Qué lindo el del todo a la familia, mi vida! ¡Qué lindo! Una anciana se tiró debajo de las ruedas de un tren y tenemos que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Pero por cuá, por cuá. Es lo que nos preguntamos todos. Por cuá, por cuá. ¡Nadie la echó! Doña Lisa dice que nos vayamos todos a la mierda Antonio, la mamá cumplió 78 años la semana pasada ¡Puta se me pasó! ¡No me levanten la voz y no creen que vayan a pedir socorro en el convento de la otra cuadra! Mirá, precisamente en esta casa sale una víctima, no sos vos, ¿eh? ¡Tobantes, barricones, calzonudos, delincuentes! ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¡No! ¡No! ¡Es la vieja! ¡Má! ¡Mamá, le echa pelota de al lado! Llévesela por un tiempo nada más ¡Aguanto, má! ¡Estoy desesperado! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ustedes están pegando a mi mamá! ¡Entonces la pones acá! ¡No me tocaba! ¡Pero conmigo se terminó! ¡Y si lo contaban por la tía! ¡Sino de justicia! ¡Prendé! ¡No! ¡Yo te juro que...! ¡No me falté a por venir acá! En momentos como éste no hay lugar para el rencor, ¡es bien! ¡Me traje el agua de los raviones! ¡Gracias, mi amigo! ¿Por qué no paralítica a los ojos, sobre todo de lengua? Ahora nomás viene Antonio, ¿por qué no le hace una oferta a él? ¡A lo mejor me quita! ¡Ay, este hombre sí que tiene la felicidad pintando su rostro! ¡Ahhh! 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 ¡Batril! ¡Que se murió la bolita! ¡Ja, ja, ja! ¡No señora! ¡De todos modos la acompañen en el sentimiento! ¿Querés pasar? ¡No, gracias! ¡Pero pasa! ¡Mira que no molestia! ¡Pasa! ¡Oye señora! ¡Batrilita! ¡Mira que sorpresa! ¡Ahhh! ¡Batrilita! ¡Que es la vida! ¡Viste! ¡Prepararon el cuarto! ¡Ahí trajeron a mamita! ¡Viste! 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 ¡Viste!